En las semanas de seguridad registraron como dos delincuentes le arrancharon el bolso a una empresaria y se apoderaron de más de 150 mil soles en efectivo. Vean ahí, estaba con un pequeño, un niño, estaba a punto de cruzar la vía y de pronto aparecen estos delincuentes que en un solo movimiento le quitan la cartera. El ladrón sale corriendo y se sube a una moto y se da a la fuga. Nada pudo hacer la mujer para recuperar su cartera. Gracias a este registro, a esta grabación, se pudo ver la placa de la moto y la policía capturó a estos delincuentes que integrarían la banda Los Tenibles de Jaén. ¡Vámonos también aquí!